Volvemos, Yanni, usted tiene más información. Así es, en otras noticias de la capital del Valle, en el oriente de la ciudad, fue asesinado un menor de 17 años. Lo que ha expresado la comunidad es que un hombre llegó hasta donde se encontraba este menor de edad, llegó caminando, le disparó y como si no hubiera pasado nada, también se fue caminando. La comunidad señala a un hombre con el que el joven había tenido una discusión hace semanas atrás. Las autoridades en este momento están haciendo las investigaciones para identificar a este responsable del crimen del menor de edad. Información en Cali, Yanni Odias, Noticias Caracol.